¡Buenos días a todos y bienvenidos un día más al canal de Arlequín en Lunática! Hoy estamos aquí de nuevo en The Fateful Encounter y vamos a continuar con la historia de Tío Kodai. Episodio número 8 Yashiro, que no estás acostumbrado a llevar traje, no quiere decir que puedas llevarlo colgando así. Toshio, que llevaba un monóculo, intentó ajustar la ropa de Yashiro con expresión crispada. No, si estos al final van a ser pareja, ya veréis, ya veréis. Claro, claro, se ve tan perfecto en usted, señor Toshio. Sin embargo, Yashiro apartó su mano y se desarregló aún más, aflojándose el nudo de la corbata. ¡Madre mía! ¡Es por gente como tú qué! Una vez llegamos a la mansión de la familia Midorikawa, nos cambiamos y nos reunimos en el lugar de la fiesta. Yo también me había cambiado y llevaba un vestido de fiesta mientras Kodai me acompañaba. Tio Kodai también estaba genial en ese traje. Parecía estar reprimiéndose para no ponerse un cigarrillo en la boca. No puedo evitar mirarle cuando está tan diferente. Ya fuera consciente o no de cómo me sentía Tio Kodai, seguía mirando hacia Yashiro. Sí, si no me equivoco debe ser la primera vez que Yashiro asiste a este tipo de encuentro. Siempre tienes ese aspecto tan tosco. Que hasta tú hagas ese comentario Kodai. Hablando de lecciones extrañas de vestuario. Es la primera vez que llevas un vestido tan bonito, ¿verdad, Tarlequina? Sí. Cualquiera puede verse bien con la ropa adecuada, murmuró Kaoru. Sea sincero y dile que le queda bien. ¿Y yo qué, Kaoru? Como si me importase. Sina regañó a Kaoru, que apartó la mirada. Eh, yo también quiero un acompañante, ¿sabes? Otra persona acaba de pedirte ser tu acompañante, ¿no? Ve con él. Me daba pena ver cómo discutían, pero Sina no parecía molesta en absoluto. Por favor, tengo que decirlo. A mí no me da pena, le parecen un matrimonio, me encanta esa pareja. En cierto modo, hace un buena pareja. Mientras los miraba con una sonrisa a Tío Kodai, me susurró algo al oído. Una pregunta. Así que, Arlequina, ¿crees que me queda bien esta ropa? Parece que está empezando a fallar la música, perdonad, ¿eh? Esto no es cosa mía, es cosa del juego. A ver, vamos a echarle morro al asunto y lo vamos a sonrojar. Seguro que lo sonrojamos. Estás muy guapo. Tío Kodai pareció vergonzado cuando respondió con una sonrisa. ¿Tú crees? Vamos, déjate jugar a ser modelos, va a empezar pronto. Yesiro nos reprendió por el arboroto que estábamos montando y señaló el escenario con el pulgar. Taquero estaba allí vestido para la ocasión, sobre la parte más alta del escenario. Al parecer, le estaban ajustando el micrófono, así que aún no había comenzado con su saludo. Oh, sí, esta fiesta es para declarar oficial y públicamente a Taquero como sucesor de la familia, pero probablemente en el fondo trame en algo. Tienes razón. Pronto sabré la verdad oculta tras el accidente de mi madre. Agarré el colgante inconscientemente. Esto debería servir. Gracias por reuniros en esta remota isla. Como muchos sabréis, el predecesor de la familia ha fallecido recientemente, así que he sido elegido para sucederle como el cabeza de familia Midorikawa. Alguien se aproximaba hacia el escenario mientras Taquero hablaba. Es... Kaname. ¡Yashiro no! ¡Mantén tu posición! Ocurrió en el momento en el que Tío Kodai gritó sus instrucciones. Todas las luces del lugar se apagaron. Al parecer, una sobrecarga eléctrica había activado el interruptor. Aunque sea parte del espectáculo, lo están exagerando. Murmuró Shina como si nada en la oscuridad. No cambia las luces de emergencia, lo que significa que esto es... El susurro de Taquero causó una conmoción entre los presentes. He estado esperando este momento. Ahora, Arlequina, ¿me harás el favor de acompañarme? ¿Tosho? Alguien me agarró de la mano en la oscuridad y me arrastraron en una dirección desconocida. Tosho, o debería decir Ladrón Fantasma X. Esta vez haré que te rindas. ¿Ladrón Fantasma X? ¿El mismo que se dice que nunca ha fallado en ningún robo? Empleé toda mi fuerza en un intento por zafarme de su mano cuando me choqué contra alguien. El impacto me hizo separarme de Tosho. He. Has llegado en el momento justo. ¿Aijima? Silencio. Me susurró en voz baja y empujó contra mí el helado cañón de la pistola. No puedo luchar contra él así. ¡Arlequina! Responde. Me condujeron al exterior mientras escuchaba a Tío Kodai llamándome. La electricidad volvió de repente. A consecuencia de esto, las luces volvieron a escenderse y los invitados se calmaron. Sin embargo... ¡Arlequina! ¿Voy a volver a perder a un ser querido? Sentía mi corazón tan pesado como el plomo. Vamos, piensa. Tiene que haber alguna pista. Vi a Tosho intentando escapar por el balcón. Lo arrastré de vuelta a la fuerza. Le retorcí el brazo tras la espalda y lo inmovilicé. Me has capturado. Y pensar que estabas confabulado con ellos. Confabulado. Eso no es verdad. Escúpelo. ¿Dónde está Arlequina? Seguramente esté en la cueva de la orilla. Ahí es a donde iba Kaname. Además, solo estabas siguiendo los movimientos de Kaname. Soy el aliado de tu princesa. Al decir eso... No parecía estar mintiendo. De acuerdo. Le solté el brazo. Saqué un trozo de tela y le até las manos con ellas. El ladrón fantasma X, también conocido como Tosho, no se resistió. Seguramente sería capaz de escapar en cuanto quisiera. Kaoru, te dejo a Tosho. Yashiro, ven conmigo. Justo cuando iba a apresurarme hacia la salida... ¡Ah, sí! Un pequeño obsequio de mi parte. Mira en tu bolsillo izquierdo. Tú, esto es... ¡Ja, ja! Úsalo bien. ¿Es esto una cueva? Podía oír el sonido del mar en la distancia. Aijima usó una pistola para obligarme a venir con él a una cueva, con dos grietas. La única iluminación era una linterna poco fiable. Bueno, creo que ahora haré que me entregues ese colgante. Me apunto con la pistola. ¿Para qué lo quieres? Es algo que no debes poseer. ¿Prefieres que te cosa balas? Lo siento, mamá. Me quité el colgante y se lo obtendí a Aijima. ¡Ja, ja, ja! Buena, chica. ¿Eh? Miré a Aijima sin decir nada. Tu mirada me muestra que tienes algo que decir. Justo como aquella mujer. Aijima escopió esas palabras como si estuviese molesto. ¿Conociste a mi madre? Oh, sí. Mucho más que conocerla. Solo había dicho eso cuando oímos un sonido de pasos en la distancia. ¿Cómo han encontrado este sitio? Ya. ¿Cómo han encontrado este sitio? Ya. Ya no me detené en esta estúpida resistencia. Ya lo has oído. Ya lo has oído. Vuelve con nosotros. Llamas a esta resistencia inútil. La expresión de Aijima cambió a una mueca. Incluso después de tanto tiempo no te has dado cuenta de que yo fui el responsable de la muerte de aquella mujer. Con eso se refería a mi madre, ¿verdad? Entonces, ¿ese accidente fue? Tenía los ojos abiertos, pero sentí como si todo ante ellos fuese pura oscuridad. Sí. Yo provoqué ese accidente. Continuará. Perdonar de verdad los fallos porque ha habido un momento que el juego, la música del juego ha empezado a fallar como una escopeta. Pero es que hay veces que pasa, ¿vale? Hay veces que pasa. Normalmente cuando eso pasa intento grabarlo, o sea, lo intento repetir y toda la historia, pero es que antes iba muchísimo peor, ¿vale? Creo que esta es la sexta o la séptima vez que intento grabar este capítulo bien, pero me está fallando hoy muchísimo el juego. O sea, me está fallando la parte de la música del juego y se traba. O sea, creerme, una de las veces que lo he intentado, creo que ha sido la segunda, el juego hasta se ha bloqueado. O sea, ha sido muy increíble, pero cierto. Bueno, espero que este capítulo os haya gustado. De verdad os digo una cosa, o sea, nuestra protagonista tiene una pedra vienda. Pero una pedra vienda, o sea... Ay, porque nuestra protagonista en todas las historias, ¿eh? No solo en esta. Es tonta. Es que no, sí. Defiéndete más. Haz algo. No sé, cuando se apagan las luces, yo qué sé, agárrate a Kodai. Pero coño, no. O sea, se la lleva a Tosho, luego se la lleva al otro, pero vamos. Que vamos de mano en mano y tiro porque me toca. O sea, esto es increíble. Increíble, pero cierto, es la verdad. O sea, ¿qué queréis que os diga? Bueno, de verdad, espero que este capítulo os haya gustado, que le deis a like, que comentéis y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!